Para que los colombianos cuenten con un censo depurado y exacto que permita el buen desarrollo de las elecciones de Congreso, Presidencia y Vicepresidencia de la República, la Registraduría Nacional cuenta con tres fechas del corte legales para conformarlo. El censo electoral se actualiza a diario con las diferentes depuraciones que se hacen, las personas que tramitan su cédula de primera vez se incorporan al censo electoral, las personas que fallecen son dadas de baja del censo electoral, asimismo otras altas y bajas por diferentes novedades que se presentan. Para conformar el censo electoral, el primer corte se realizará el 9 de noviembre, donde se incorporan cédulas de primera vez. El segundo corte se realizará el 9 de diciembre, día que se publicará una versión preliminar del censo electoral. El tercer corte se realizará el 9 de enero de 2014, fecha límite de inscripción de cédulas.